¡Hola! ¿Cómo están, Rakerinos? ¿Cómo están todos? Adivinen qué, vamos a probar Warzone por primera vez, o sea, por primera vez ha sido un team de nosotros, no entraron un servicio aparte. Venimos Zurdo, Kuriki, Skyla, Alan, Hollywood Chao Nodo de la guild. También viene Boosted, Angel y Leo se apareció. Vamos a hablar con ellos y vamos a darle. ¿Listo, chavos? ¿Se acaban los Pokemones de ahorita o después? No, después, yo creo que después. Dale Zurdo va a ser bueno. Recuerden. Dale Zurdo. Se viene quien entró. ¿Lo? Es que los Whippers pegan esa por así. Aguas, eh. Vamos con un Retager, que al parecer el XZ no lo respeta. A los 5 segundos. Y, ¿qué lo esperes los de ahora, no? Pues igual le puede salir algo interesante. Eso sí pega bien. Eso sí pega bien. Todo pega aquí. Quita la lava a Skyla. eh, no, no, no... No, no, no... Pero en tres no te ax. Alexa... Ayam bichonza... ay ya se enroba de mana todos estos fósiles se me tomo en ella ¿Quieres uno? no, es que los infecte también enroba ¿Puede otro no? no, parece que eso se quedó por allá, se quedó por allá ahí está yo creo que sí no ha dicho nada bueno, no creo que les va a faltar para los android pero me voy a poner un nudo no me jodido no, mira, si avanzo muy rápido esta partecita es la más pesadita esta partecita y bueno también a la otra vuelta la voy arriba de la muerte aguanten aquí, yo le voy a eludiar ¿no? a ver metete todo ya no, 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 no es lo que sí es este, es este complicado bueno, aquí está un poco pesado es que aquí salen de esos campecitos varios fósiles los fragmas son mijas ahí viene, ahí viene, ahí viene no van a sacar invocaciones ahorita que avancemos un poco más saco el mío pues las invocaciones igual para el no móvil igual para bajar de más rápido sí, claro los míos los míos son los kines que están al tiempo de subir ups no traigo no, es que no traigo las pesiones en hotkey te quedan oye, qué pedo con algo su vida dice algo André me preguntarán que si puede venir furiosa ya somos muchos ¿no? yo pienso que ya somos muchos otro knight es como que ya no resulta le digo le puedo decir que venga pero que no se le va a repartir el club del no móvil oye, entonces dice el supremo comandante que el que lo resolvió fue por obon que resolvió? su hunter su hunter quizás yo son aniquis eh, lo más seguro pero no lo quito de hunter su hunter por obon ajá porque es que no lo quitó ahi, ahi sigue apareciendo arriba hay que cerrar a la izquierda ajá, por obon no furiosa, ajá por obon Pero si viste que dijo que antes era de él, no de la vida ¿Era? Sí Sí, vamos, vamos y llenamos tranquilos Aquí quiero dar un efecto de esos, pero bueno Uy, aquí se va a montar, ¿eh? Mira, algo se me pasa bien Vamos bien, vamos bien Mira, hay que excederte uno de esos Yo lo traigo Tú lo traes, puedes Ah, no, 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 no El efecto de hacer murió No Llevo de un chingazo Jajajaja Jajajaja Pueden a salir Pueden a salir Pueden a salir Pueden a salir Pero llévense, 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 no lo que no lo maten Puedate sordo, 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 sordo Esperen, bueno, bueno Yo lo estoy pegando, yo no sé Bueno, bueno, matenlo No, ese hay alguien que no esté en la... Dispul ¿A quién lo podemos matar? Al Infected Infected Eso para vivir, este... Los pilares A ver si abajo encontramos un... Aquí ya no hay Misangre Tienen un correo aquí Oh, mierda Regreso, regreso, regreso Debesangre, qué raro Que raro Que raro Te quiero Que raro Que raro Tiene un correo aquí Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro Tu raro No se, no se que desentro Le dijeron que no Si Pues si ya se murio Se murio? Ahí esta Que pedo Jajaja Es cierto wey No se si intento correr Oye, parece que buscaba un Effector de ahora Si deja de ir Checa Si quieren aquí esperen Lo vamos a buscar o no? No se a ver 271 Pero no lo vi Quiero ver Pues nadie vio? Yo creo que acá en la hora es verdad eh? Si ya traigo un Effector Ahí te voy Ok Nada mas pon mi electricidad atrás de ese Tu corre 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 Es que vienen dos Por eso No tráetelo tráetelo Tu corre corre Tu corre corre eh? Osea corre mas rapido y perdemos uno Osea corre mas rapido y perdemos uno Osea no, yo le doy x7 a uno Aja Y ya que si Ya llame Wiss Vayan en media cor Jajaja Ahora les voy esperenme Vedo ¿Desaparecio? Se chingo la Ah es que esta alguien a lejos Ah se apare... Tengo la rodilla no salte Wey Vamos a ver Que se hubieran quedado allá Estamos ayudando Tiene que caer en un poco la Jajaja Tengo la rodilla ahí Jajaja Pásame una... Pásame una... Pásame una vez a Runos Angel ¿Donde está? ¿Se desapareció o que? Cuéntate Si ¿El Infected? Yo creo que si Yo creo que si No ¿Porque están desapareciendo? Es que yo creo que si estaba muy lejos Pues en que momento corrio, nunca lo vi Hay que matar a este wey pero A ver Me ayuda Esto Uy, te vas con el mechico Estoy suma curioso Tobe la foto ala Si me lo estas rechando Lo ponemos hasta aca pegado ¿No? Si Si A ver Se puso el zurdo Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a esperar Vamos a poner energía del otro lado Si pega bien duro Todo aquí pega No se movió Es que póngase Póngase aquí también Para que no se pueda mover Ahí está, ahí está Ahí está, va uno Otro Ahí va, ahí va No Ponle energía Tengo esta madre de frente A ver, tiran el exete que me está pegando Alánchate más res cuando puedas No, ya salió más Ahí está Ahí está, vamos bien Ahí está Ya, ya, paso Pues... ¿Dónde sale? Aquí, no? Ahí, ahí, ahí Aquí en ese piquito Ah, pues está Así Pongan una... Ahí está Cuidado ahí El Drift que se acerque Si Si Pero, el problema es que le van a hacer... El... ¿Quién va? ¿Dónde está? Ahí está El grupo es Este el... Era ahí te hablan Cerquete Quita cerques para demarres Se puede morir EW ¿Y a qué habla? Ponte al lado de Kuriki ¿Qué pedo? ¿Salió al otro lado? ¿Salió al lado de mi Pokémon? Ahí está Ya rompimos la formación Ahí está pues Listo vamos A ver a las 10.43 empezamos Pero tenemos media hora para morir Vamos a matarlo ¿No? Si No creo que tardemos hoy de ahora No hombre No está cayendo rápido Échenle... échenle a Toris Todo el pedo Ahí está realmente Saquen sus Pokémon y los pales Ya ahí está Ahí son los dos Está cayendo rápido Somos bien Somos 8 Se haríamos mal Somos los que prácticamente realmente le pegan Cuando decimos los lentes No No de hecho no Ya no le pego we Ya no le pego Ya tampoco le pego Ya están de hecho no... Le maserco de hecho el traricor y ya Entre menos se gaste mejor Entre menos se gaste mejor Entre menos se gaste mejor Ahí va, va bien, va bien No hay problema Ahí va rápido Lo máximo que se puede poder hacer Es lo mejor que nos puede dar el... El Nomo El Decorative Grid Es que... Crystal Max ¿Crisar qué? Sí, se me pasmó Crystal Linax Ah No hay cabecista Ah, venga, lo pones también, ¿verdad? ¿Por qué cambia? Ah, sí Pero ese ya ha puesto un poco menos 250 K Es una muy de costumbre No le entrói Y era algo de lenta Cierta Pues está haciendo buen paro, ¿no? Estaba por los... ¿Quién es? Es entre el... Del Druid y el de... Sorcerer Los dos están ahí diciendo Hola, la entrevistera ¿Ahí ya salió Pelumbras? Creo que no No Es un mito Y ahorita acabamos... Pasamos Waze Y ya vemos cuántos sacamos Waze Como creo No sale ahí que pues ya juntamos Waze y todo Bueno, llevo... Llevo 500 K de Waze Es que dejé mi armadura ahí en el piso El Pixel Es que se me cayó la armadura No sé qué pasó El que más Waze El que más Waze quiere es el de Sal Sí ¿Cuánto llevas tú de Waze, Waze? ¿Cuánto llevas tú de Waze, Waze? 23 K Ya llevo 26 Y es que por ejemplo El Waze también se puede pagar con tu chest Obviamente Que obviamente no Obviamente no Llevo 26 K De ese ángel que lleva 6 K Ah, 6 K Ya llevo 17 Sí, 26 K Es de puras... Llevo... 480 manas Ah, SHINY Uuuuuh 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 Buena, buena, buena Buena, buena Nice Están... Están comprando una, si me lo digo Todos por acá SHINY Ya de golpe ¿La compra? Yo creo que de una, ¿no? Sí, de una Sí, sí Sí, sí Sí, porque... El boneco debe de meter uno de muchos Tiene como 9, güey Ahí en Market O sea... Uno punto, sí Pues igual te la doy Rack Tú te encargas el... Ah, pues también ahora le vamos al... Al de... Aquí mismo ahorita Si la venden a Mandor Park Pues sí, pues venden a Ar... Ya hizo Rack Y... Pagamos Waze Y hacemos Waze Eso Um... ¿Qué? Yo creo ¿Yo sí? A ver, vamos a preguntarle a la bandita ¿Qué quiere? ¡Jeg! Ah, ¿cuánto guasevala? Obviamente los magos queremos que nos paguen, güey Pues sí, me imagino ¡Tuy! ¡Mejor te la dejo! Porque... No... No se quiere acercar Si... No... Pero eso... No sé... No sé o qué tal Ni tienes que hacer mucha cuenta Si, que no es Andale pues Es que está la pared Shiny A ver lo voy a vender en 1.2 1.2 que acaba por la Shiny Ya lo vendí ¿A qué ciudad se fueron? Estamos aquí en... ¿Seguimos aquí? ¿Hay depósito por favor? ¿Sí? No sabía A ver Tengo que vender todo el ludo, me lo están regalando Yo creo que hay que juntar varios Bueno, no, es que no siempre vamos a hacer los mismos A ver Alan Tu waste 40k Zurdos No, no voy a estirar tanto 30k 30k Guti Tu waste 60 50k Holy Tu waste 27k 27k 20k Boosted 20k Luku y gastron Formados como un zanareados No, no voy a estirar tanto El tú y yo El tú y yo Perdo 17k Que me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Falto yo Hermin Y si se preguntan por qué gastó tanto el Paladin Porque llevaba avalanchas Este, ya no 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos 7 nada más, ¿no? Sí, vamos 7 A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Cuál es el que te acuerdas? Pues... Pues ahorita les mando Ahorita los veo y les doy el dinero Sí ¿O no? Pues aquí no quieres hacerlo tú, ¿eh? Pues no queda muy rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6 A ver, acérquense aquí conmigo Ah, filita, Inder Son 100 Son 100 Ay, qué pedo Son 200 1.2KK Entre 7 131 y luego nos pagas a todos y se lo restas al 1.2 y lo que te sobra lo divites entre 7 y ya a ver trancas somos 7 osea paguenle a cada quien el waste a ver Skylan Alan ven aqui a mi derecha the waste ahi no se lo es ahi esta wey Alan hi eeeh withdraw 30 10 surdo waste 30k withdraw 60 gooty 60 ay gooty gasto mas que Skylan como 27k holi holi ven aqui al banco este creo que al lado no tenia ese 10 mientras pase ya que estamos ten ya que estamos aqui no tienen minors que regalen a mi hermano para que haga las basas si tengo minor no tengo yo no tengo no tengo no tengo agente pero es que para que haga las warsons tiene que hacerlas primero con el red teleport hacer todas desde la primera que gordo el que sigue y 7k a ver entonces son a ver falta el vidro 28 eso es lo mio ok a ver me repiten su waste 28 mas 17 mas 7 mas cuantos de cada que? como que quedo una parte igual no? pero es que espera dejanos de nuevo 30 mas 60 mas 27 mas 7k mas 17k mas 28k Talk 200 by es un kk para cada quien si uwe si uwe si다는 no ces pelem es esto entre 7 147 k parakeeper nice world mas Más lo de Warzone se llevaron como 200k Yes, a ver, pásale el primero pull, ahí está Gerardo, agarra el tuyo A ver Alan, a ver quizás aquí agarra el tuyo Jaja, que pedo Míndelo A ver Ángel, te va el tuyo Listo Siguiente Zurdo, pásale Que lo vayas tirando dentro del banco Jaja, ahí estoy zurdo, ven Vétero Quien sigue, Holly, vente Quien me falta de darle Agus Sí ¿Ya te dijeron? Jajaja Pues entonces ya está saliendo Joder Pues ya entonces, ya le di a todos Joder, ya le di a todos Ya Listo chavos, muchas gracias Lajaja Todos con sus ojos Listo chavos, que les pareció Warzone 2 Salió, pues, Profin 140k, estuvo super bien Sí, me va a sonar Ahora sí que, disfruten el video, un poquito largo Pero, nos vemos Nos vemos Gracias Gracias